en la obligación moral como responsable de la UGEL número 10 hacer de conocimiento público la inasistencia de las instituciones educativas de acá de Guaral debo hacer conocer a cada uno de ustedes señores autoridades y población que hoy día están presentes acá alrededor de la plaza de armas que la UGEL número 10 emite un documento y hace llegar a cada una de las instituciones educativas de nuestra jurisdicción llevando consigo la programación anual del liciamiento del pabellón nacional que se debe hacer acá domingo a domingo y lamento y siento vergüenza ajena por aquellos colegas directores que en forma irresponsable hoy día no se han hecho presentes pero mañana estaré nuevamente en la UGEL 10 y averiguaré qué instituciones educativas les tocaba estar acá tomaremos las medidas correctivas puesto que los educadores, los directores, los profesores somos personas responsables de la formación de los ciudadanos y ciudadanas que hoy día son la misma posibilidad de la institución educativa y si no damos ejemplo, si no promovemos el civismo, el amor a nuestros símbolos ¿qué estamos haciendo? tengan plena seguridad, distinguidas autoridades y población en su conjunto de Guaral que esperemos también que los padres de familia de una u otra forma dejan a conocer esto a los directores y a los docentes que hoy día deberían estar acá rindiendo los honores a nuestros símbolos patrios no es un antojo personal, es una norma y una ley en ese sentido, las disculpas de escaso pero así con la promesa que los próximos domingos las instituciones educativas tendrán que estar presente acá para esta ceremonia protocolar que como peruanos y como guaralinos tenemos que rendir muchísimas gracias conversamos con la directora directora, hoy día no han aparecido los centros educativos ¿qué es lo que ha pasado realmente? mire, ya he dicho, bueno, buenos días primeramente quisiera, me causa esto una incomodidad tremenda de que las instituciones educativas programadas para esta fecha no hayan asistido eso implica pues que los directores no están haciendo su trabajo como debe ser creemos que los docentes el director empezando en la institución educativa es lo que tiene, tiene que hacer este, digamos promover, incentivar y motivar a los niños el amor a nuestros símbolos patrios a nuestra identidad ellos representan la gloria la gloriosa historia que tenemos a través de tantos héroes y que hoy día se vaya perdiendo sinceramente a mí me incomoda y siento vergüenza pero sin embargo vamos a tomar las medidas correctivas respectivas y antes lo he dicho en la pequeña alegoría que realmente no está programada pero lo voy a hacer y voy a tener que dialogar con ellos acuciosamente y que aprendan pues el profesor, el director con el ejemplo tiene que enseñar y esto es algo que a todo el mundo incomoda desconozco los motivos por qué no han venido pero ellos tienen la programación anual de la participación que tienen que hacer cada institución educativa durante el año eso lo saben se estila y ustedes siempre lo han visto no es la primera vez y eso me causa extrañeza pero sí siento vergüenza ajena pero vamos a tomar las medidas correctivas no digo sancionándolas pero tengo que dialogar y tienen que explicar el motivo por qué hoy día no se han presentado en esta plaza de armas para rendir honores a nuestra patria y teniendo su respectivo memorando quizás oficio se les manda con un oficio y toda la programación anual así que cada institución educativa sabe en qué fecha debe apersonarse acá si no puede pues con un batallón por lo menos con sus escoltas lo mínimo que puedan hacer no, 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 no pero todo el año está copado en la programación yo creo que lo conocen eso me causa mucha incomodidad y voy a tener que trabajar en eso qué pasará con los dos director pienso yo acá el director de la cabeza en caso de que si no ha organizado no ha dicho bueno tomaremos las medidas correctivas no, el principio de autoría el principio de civismo no hay necesidad que agarres un látigo y les digas el funcionario el director es un funcionario de alto nivel en su institución educativa él tiene que cumplir organizarse bien eso es sencillamente pero sin embargo como les digo tenemos la voluntad de dialogar con ellos y que en lo sucesivo no se va a ver este este problema que realmente como les digo me extraña me da vergüenza ajena como les digo y no creo que vuelva a ocurrir esto muchísimas gracias gracias